Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pau, te hemos visto en el campamento de refugiados más grande de Bangladesh. Te hemos visto en Irak y en África. Tu hermano Marc entra en una embarcación para salvar a refugiados. Tienes una fundación que ayuda a la gente. ¿Quieres preguntarte por qué lo hacéis? ¿Por qué no os quedáis sentados en el sofá como hacen otras estrellas del deporte? El baloncesto y el éxito en el deporte nos ha dado la oportunidad de tener un impacto y una influencia mucho más importante en la vida y ayudar a las personas más vulnerables y menos privilegiadas. Y a utilizar nuestro altavoz y nuestra plataforma para darle voz a tanta gente que sufre. Pues yo desde joven, desde el 2003, que me hicieron embajador de buena voluntad de UNICEF, empecé el 2005 ya a viajar y empecé en Sudáfrica con la situación del virus del SIDA y de cómo tenían la máxima tasa de mortalidad infantil en el mundo. Y para darle voz y apoyo a ese país y a esas familias y a esos niños, muchos niños y niños que nacían huérfanos porque sus padres morían por el virus del SIDA. Y nosotros hemos entendido desde muy jóvenes que podíamos utilizar y canalizar nuestro éxito como deportistas para ayudar y contribuir al mundo. Como tú has dicho, he estado en Bangladesh con la crisis humanitaria de los Rojinia, he estado en Irak con la crisis y en el Líbano también, en campos de refugiados sirios. Y mi hermano Marte ha estado también trabajando o trabaja con Open Arms y también con la crisis de la migración de refugiados y de la tragedia que eso supone para muchas personas y familias y cómo los explotan. Y esa red también de mercenarios que hay explotando a familias que están desesperadas para buscar ese sueño en Europa y que emigran tanto a Grecia como a Italia. ¿Qué significa para ti ayudar a estos niños? ¿Probablemente las emociones se pueden comparar con un anillo de la NBA o una medalla olímpica o es algo superior que todos los anillos y las medallas? Yo creo que para mí es superior, muy superior. Al final, ganar un anillo y una medalla es algo que te llena de orgullo, de felicidad, pero el salvar una vida, el cambiar una vida, ya no hablamos igual de una, sino de muchas vidas o miles de vidas. Influenciar en esas vidas y darles una oportunidad de seguir adelante. Eso es el mejor partido, el mejor campeonato que puedas participar y que puedas contribuir. Simplemente el baloncesto para mí, la etapa de jugador, ha sido un vehículo, una plataforma que me ha ayudado a conseguir y a construir en cosas y ayudar en cosas mucho más importantes y grandes. Pero cuando tienes un éxito como el que nosotros hemos podido tener o tenemos, puedes hacer cosas mucho mayores. Y la interacción con los niños, el agradecimiento de unos padres, simplemente por darles tu atención, tu cariño, tu sensibilidad, un regalo, un apoyo. Eso queda para siempre. ¿Por qué la mayoría de atletas no usa su voz? ¿No sabe o no quiere? Y luego, la vida del deportista es una vida muy peculiar, donde intentas un poco evadirte y protegerte del entorno, de las distracciones. Intentas centrarte mucho en ser el mejor deportista o jugador que puedas ser. Te vas dando cuenta de ese poder que tienes de impactar vidas, de conseguir cosas que son más importantes de a lo que te dedicas. Porque al final la etapa de deportista es una etapa relativamente muy corta. Y el poder utilizar ese éxito como deportista para cambiar vidas, eso es algo maravilloso. Cuando llegues al final de tu camino, cuando lo sea, cuando pases a otra vida o cuando mires para atrás, a cuántas vidas has podido afectar o impactar. Y si han sido, pues cuanto más vidas hayas podido impactar de forma positiva, pues más rica habrá sido tu vida. Porque lo material se queda y se pierde, no lo podemos llevar, pero las vidas que has impactado, eso se queda. Y al final has lanzado una iniciativa, la Pau Casol Virtual Academy by Satander, el primer campus de baloncés online abierto al mundo. ¿Qué podemos decir en breve sobre esta filosofía, los objetivos y el programa? Pero nosotros en un momento, cuando todas las academias y campus de verano, de deportivos, están cancelando, mi mensaje a mi equipo era vamos a encontrar la manera de continuar y de hacer que nuestra academia se celebre y poderla hacer, además aprovechar esta oportunidad para llegar a muchos más niños y muchas más niñas en el mundo y hacerla de forma gratuita y sin ningún límite de edad. Pues les vamos a dar la oportunidad con grandes jugadores y jugadoras y entrenadores y entrenadoras de primer nivel. Tendremos a Sergio Escariolo, a Becky Hammond. Tenemos a un gran equipo de jugadores como mi hermano, como los hermanos Hernán Gómez. Tendremos seguramente a José Calderón. Tendremos casi, creo, a más de 4.000 participantes, a más de 46 países en el mundo. Y animamos a todos, también a los niños y niñas de Grecia, si quieren apuntarse a nuestra academia, que lo hagan. Estará todo en inglés y en español. Cada día tendremos un reto saludable para compartir para todos los participantes. En tus 39 años, con pocas semanas, 40, lo has ganado todo, pero quieres un Last Dance en Tokio. ¿Qué tienes que decir a los jugadores que dejan la selección a los 30 o 32 años? Y por tu familia, al final, mueres casi. Entonces, nosotros hemos sido capaces de crear un grupo y un espíritu muy bonito. Yo disfruto y he disfrutado muchísimo. Ya no solo defender los colores de mi país y jugar por todos los aficionados que nos apoyan y nos quieren, sino también por pasar tiempo con mis compañeros, con mis hermanos. Y eso es algo que es muy especial. Pero, a la vez, respeto las decisiones personales. Cada persona es distinta. Hay más prioridades en la vida y hay más cosas. Al final, es un sacrificio, es un compromiso. Quizá el tiempo de descanso que también quieres tener, si tienes temporadas largas. Pero, bueno, para mí la selección ha significado y significa mucho. ¿Puedes decirme por qué nos ganabais siempre en los partidos de selecciones? ¿Qué pasaba en esos partidos? Siempre lo ha sido en Europa y en el mundo y siempre entendíamos que teníamos que dar nuestro mejor rendimiento para ganar a Grecia. Y hemos tenido grandes batallas, grandes partidos en momentos claves de campeonatos, contra grandes equipos, griegos, grandes jugadores, desde Spanulis, Lucas, también una parte más tal. Bueno, con Giannis esta última parte, pero Papalucas también un gran jugador. Japón 2006, Motobasket, Grecia había eliminado a los Estados Unidos. Tú estabas lesionado y aquí en Grecia pensábamos que íbamos a ganar fácilmente la final. Tú, personalmente, ¿qué pensabas antes del partido, estando con las muletas? ¿Y te esperabas lo que pasó? Sin duda fue una final muy especial. Una final que yo tenía ese sabor dulce amargo, ¿no? Por no poder disfrutarla y competir con mis compañeros. Pero tenía confianza en mi equipo. Y ahí, pues, al final esa adversidad, ese momento de mi lesión, unió a nuestro equipo y nos dio un empuje, si cabe, en un partido histórico para nuestro país, ante una gran Grecia que venía de ser campeona de Europa en el 2005 en Belgrado y que venía de ganar a una gran selección americana en la semifinal. ¡Gracias!